Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal de Twinsty. Lo que vamos a ver ahora es hacer un CRUD con Codenizer 3, Bostraff y MySQL. Empezamos entonces. Lo que primero necesitamos es descargar el framework Codenizer, la versión 3. Entonces, ingresamos a esta dirección web y presionamos aquí abajo el enlace que dice Don Juan. Y empieza la descarga. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos descargar Bostraff. Ingreso a la página web de Bostraff, le digo descargar Bostraff y seleccionamos esta opción de Bostraff. Correcto. Entonces, ya tenemos los dos paquetes para poder iniciar. A ver, yo me voy ahora a Bostraff y vemos que está descargado en un archivo zip. ¿Correcto? Entonces, como ya tenemos los dos paquetes, lo que voy a hacer es irme a la herramienta, al ID NetBeam. Voy a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, pero de tipo PHP. PHP Application. Siguiente. Y a mi proyecto lo voy a llamar CRUD CI version 3. CI Codenizer 3. Listo. Entonces, lo que va a hacer es, se va a crear mi proyecto en esta dirección. Siguiente. Y aquí lo voy a asignar al puerto 8080. Porque mi servidor Apache está con este puerto 8080. Siguiente. Aquí, por ejemplo, podemos ver otro tipo de frameworks que vienen ya agregados en el NetBeam. Pero lo que yo, en esta sesión de clases, no necesitamos estos frameworks. Siguiente. Finish. Entonces, aquí está el CRUD de CI 3. Aquí está el CRUD de CI 3. Ahora me voy a ejecutar acá localhost, CRUD CI 3. Me manda HolaCodenizer 3. Pero, solamente está creado este proyecto. Entonces, lo que tengo que hacer es, descomprimir el proyecto que he descargado. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Ya? Yo lo que lo voy a hacer es, voy a ingresar aquí. Lo voy a copiar todos estos archivos. ¿Correcto? Ingreso aquí, nuevamente, a la descarga. Y copio todos estos archivos del Codenizer. Copiar. Y lo voy a pegar en mi servidor, donde está. Sam.htt.dov. Y en el nombre de mi proyecto, CRUD, subi 11 y 3. Aquí mismo lo voy a pegar. Le digo pegar. Con ese proceso, estamos haciendo la instalación de nuestro Codenizer. Reemplazar archivos del destino. Correcto. Ahora, si yo me voy nuevamente al navegador. ¿Dónde estás? Aquí, actualizo. Actualizo. Se dan cuenta, que ya cargó el proyecto Codenizer. Como ya cargó el proyecto Codenizer, si yo me voy a abrir el NextBeans. Actualizo esto de acá a mi proyecto. ¿Dónde está? No hay. Pero vamos acá. Aquí está. ¿Correcto? Mira, si nos damos cuenta, aquí ya se creó mi proyecto Codenizer. ¿Vieron acá? Este es el árbol de directorios del Codenizer. Y voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí vemos un directorio que es usergate. Este es un directorio en el cual el framework te da como referencia o como ayuda para que puedas utilizarlo. La lógica o la sintaxis del Codenizer. ¿Qué más? Tenemos un directorio que es Symptom. Donde están todas las librerías del framework. El Symptom está prohibido eliminar esta carpeta. Eliminas por aquí alguna carpeta o un archivo del framework. Te aseguro que vas a tener problemas en la etapa de desarrollo. Este y acá, este directorio usergate sí puedes eliminarlo. ¿Ya? Porque no es necesario. Entonces, aquí en la carpeta Application explicamos. Por ejemplo, lo que vamos a utilizar es este directorio config. ¿Ya? Donde están los archivos de configuración del framework. Luego está el controller. Ya donde vamos a crear todos los controladores para nuestro CRUD. ¿Qué más? Bueno, aquí hay una carpeta Librería. Donde vamos a crear librerías. También para nuestro software. ¿Qué más? Modelo. Donde vamos a crear los modelos del CRUD. Y la vista. Donde están las vistas. La parte de HTML, CSS. CSS. Y lo que es Javascript. Correcto. Ahora. Lo que explique. Estos directorios. El Libraries. El Model. Y el Dudes. Son directorios donde constantemente lo vamos a ver en esa etapa de desarrollo. Donde vamos a crear controladores, modelos y vistas. ¿Ya? Ahora. Como ya conocemos. Estos conceptos. De los directorios. Lo que me voy a ir a ver. Por ejemplo. Voy a hacer una. Recuerden aquí. Que el diseño por defecto. Que te da CodeInaiser. Es este. Y acá. ¿No es cierto? Lo que yo voy a hacer es. Un poco ir acá a la vista. Y welcome message. ¿Ya? El welcome message es donde está configurado la primera vista. Por ejemplo. Yo lo voy a cambiar acá. Welcome. App. Aplicada. App. Web. Crude. Con. Ci3. CodeInaiser. BossTrap. Y MySQL. Por ejemplo. Yo modifico esta línea de código. Me voy acá. Actualizar. Y ven como envío el mensaje. Correcto. Ahora. ¿Qué más necesito? Ya. Ah ya. Necesito ahora configurar. El directorio donde voy a agregar. El BossTrap. Me voy a crear acá una nueva carpeta. En el mid dentro del proyecto. Y le voy a decir public. En minúscula. Public. Le digo public. ¿Cierto? Ingreso a este directorio. Ahora. Lo que yo me voy. Lo que voy a hacer ahora es. Dirigirme. Al. Al. Al paquete descargado del BossTrap. Quizá este de acá. Ingreso. Doble clic. Y me voy a copiar todo este de acá. Copiar. Y lo voy a pegar. Dentro de mi proyecto. Crude. Ci3. En public. Listo. Con eso que estoy haciendo. A mi proyecto. Estoy. Estoy agregando. Los estilos de BossTrap. Para poder trabajar. Y obviamente que no va a surgir ningún cambio ahí. Lo que si va a surgir un cambio es aquí. Public. ¿Ven? Aquí está el BossTrap. Ahora. Lo que vamos a hacer es. Crear la base de datos. Yo tengo acá un script. Que está listo. Voy a explicar rápidamente. Ya voy a crear una. Una base de datos que se llama. Crude. Sub-11. Ci3. Y voy a crear una tabla. Que se llama. Perfil. Donde va a tener. Como primer campo. Per ID. Que va a ser automático. Y otro campo. Per nombre. Nome del perfil. Y este nombre del perfil. Perdón. Esta tabla perfil. Va a estar relacionado. Con la tabla. Usuario. Y mi tabla usuario. Tengo los siguientes. Atributos o campos. Ya. Donde su ID. Va a ser. Auto incrementado. Correcto. No se preocupen. Que este script. Lo voy a compartir también. Debajo del video. Y van a poder descargarlo. Y hacer el mismo proceso. En el cual yo estoy realizando. Que hago. Voy a seleccionar. Selecciono. Todo el script. Le doy clic derecho. Copiar. Y me voy acá. Al MySQL. Al PHP MyAdmin. Y le digo. SQL. Y lo pego. Listo. Lo pego. Ahora le doy en continuar. Y listo. Refresh. Y aquí está. Ya. Aquí está la tabla. Correcto. Aquí vemos. Aquí está la base de datos. Y aquí vemos las dos tablas. Perfil y usuario. Aquí está perfil. Que no tengo ningún registro. Y aquí tengo usuario. Lo que voy a hacer es agregar registro a perfil. Correcto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Insertar. Como es autoincrementable. El ID. No le voy a poner nada. Lo voy a poner aquí. Perfil. Administrador. Y aquí le voy a ver. Perfil. Vendedor. Vamos a trabajar con esos dos perfiles. Ya. Le digo. Continuar. Y correcto. Ya tengo agregado dos perfiles en esa tabla. Listo. Ahora. No voy a ingresar nada en la tabla usuario. Porque. El CRUD que vamos a realizar. Va a ser en base a esta tabla. Y en base a estos campos. Que tenemos en esta tabla. Entonces. Todo eso sería. La parte 1. Lo que es de este CRUD. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video. Donde vamos a ver ya la configuración. Del Code Igniter. Hacia la base de datos. La cadena de conexión. Y empezaremos a hacer algunas pequeñas consultas.